Historia de la esclava Tahuadud Se cuenta que vivía en Bagdad un hombre muy poderoso, tenía riquezas y fincas y era un gran comerciante, pero Dios no le había dado la descendencia que deseaba. Transcurrió cierto lapso de tiempo sin que le naciese ni una niña, el comerciante fue entrando en años, sus fuerzas se fueron debilitando, se le curvó la espalda y se multiplicaban sus achaques y preocupaciones, temía perder sin fruto sus riquezas en el caso de no tener un hijo que le heredase y que conservase su nombre. Rezó humildemente a Dios, ensalzado sea, ayunó durante el día, por la noche hizo votos a Dios, ensalzado sea. El vivo, el inmutable, visitó a los santones y multiplicó sus actos de humildad ante Dios, ensalzado sea. Este aceptó su plegaria, se apiadó de sus súplicas y al cabo de pocos días, cuando cohabitó con una de sus mujeres, ésta quedó encinta en el mismo instante. Transcurridos los meses dio a luz un hijo varón que parecía un pedazo de luna. El padre cumplió los votos, dio gracias a Dios, loado y ensalzado sea, hizo limosnas, vistió a viudas y huérfanos. La séptima noche, después del nacimiento, le dio el nombre de Abu, L, H, U, S, N. Las nodrizas le amamantaron, los mamelucos y los criados le llevaron en brazos hasta que hubo crecido, fue mayor y se hubo desarrollado. Estudió, entonces, el magnífico Corán, las prescripciones del Islam y la casuística de la verdadera religión, la escritura, la poesía, la aritmética, el tiro de flechas y llegó a ser único en su tiempo. El más hermoso de sus contemporáneos, bello rostro, lengua elocuente, andaba contoneándose, sus miradas enloquecían, tenía las mejillas sonrojadas, la frente brillante y el bozo floreciente, tal como dijo uno de sus descriptores. La primavera del bozo ha despertado en su mejilla, pero la rosa como puede perdurar después de la primavera. Es que no ves las plantas que crecen encima de su aladar que parece una violeta que se muestra detrás de las hojas verdes. Abu, L, HUSN vivió algún tiempo con su padre, en la más completa felicidad mientras éste se sentía feliz y contento con él. Cuando llegó a la pubertad su padre le hizo sentar un día a su lado y le dijo, hijo mío, mi plazo se va acercando y llega y a el momento de mi muerte, no me falta más que encontrar a Dios poderoso y excelso. Te dejo en herencia lo que sería suficiente incluso para el hijo de tu hijo, dinero en metálico, aldeas, fincas y jardines. Hijo mío, en la administración de lo que te lego, teme a Dios, ensalzado sea. Y no sigas más que aquel que te ayude. Al cabo de poco tiempo aquel hombre enfermó y murió. Su hijo dispuso un espléndido funeral, le enterró, regresó a su casa y pasó días y noches llorándole. Después acudieron sus amigos y le dijeron, quien deja un sucesor como tú no muere. Todo lo pasado, pasado está. El guardar luto es cosa propia de las muchachas y de las mujeres que llevan una vida separada. Insistieron sin parar hasta que se marchó al baño. Los amigos entraron con él. Sahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 437, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que los amigos entraron con él y pusieron fin a su dolor. Abu, L, HUSN olvidó los consejos de su padre y estupefacto ante sus grandes bienes. Pensó que el destino le iba a dejar siempre en la misma situación que sus riquezas jamás tendrían fin. Comió, bebió, disfrutó, se divirtió, hizo regalos y dones, dilapidó el oro, se aficionó a comer pollos, a descorchar botellas de buen vino, oía burbujear el alcohol al salir de las botellas y se entretenía con los cantores. Este estado de cosas duró hasta que el dinero empezó a faltar, su situación decayó, los que habían vivido a su lado se marcharon y se quedó solo. Después de haberse deshecho de lo que pudo, solo le quedó una esclava que había pertenecido a la herencia que le había dejado su padre. Esta esclava no tenía igual, hermosa, bella, perfecta, esbelta, bien proporcionada, conocía las artes y las letras y tenía todas las cualidades que se admiran, descollaba por encima de todos sus contemporáneos y era más célebre que una bandera por su gracia. A la belleza se sumaba la teoría y la práctica, andaba cimbreándose y era de porte distinguidos a pesar de que solo medía cinco pies, llevaba en sí la buena suerte y sus sienes parecían ser dos lunas del mes de Sahaban en creciente, sus cejas eran un par de arcos y sus ojos se parecían a los de las gacelas, la nariz era el filo de una espada, sus mejillas un par de anémonas, la boca, el sello de Salomón, los dientes, collares de perlas y el ombligo podía contener una onza de aceite de moringa, su cintura era más delgada que el cuerpo de un amante extenuado por la pasión al que el silencio hubiera hecho enfermar y sus nalgas eran más pesadas que dos dunas. En resumen, por su hermosura y su belleza merecía las palabras del poeta. Si se acerca seduce con la belleza de sus formas, si se aleja mata por el dolor de la separación. Se parece al sol, a la luna y a las ramas, la dureza y el coqueteo no entran en sus maneras. Los jardines del Edén se encuentran debajo del seno de su camisa y la luna situada en el cielo aparece por encima de sus collares. Parecía ser la luna cuando surge por el horizonte, la gacela que pase, una muchachita de nueve más cinco años capaz de avergonzar a la luna y al sol tal como dijo el elocuente y hábil poeta. Se parece a la luna llena cuando ésta tiene cinco y cinco y cuatro días. 162. No es culpa mía si me ha transformado en lo que ella era la noche del novilunio. Tenía una piel pura y un aliento que parecía ser el céfiro, parecía haber sido creada de la luz y formada de cristal, sus mejillas eran sonrojadas y tenía proporciones justas. 163. Tal como dijo uno de sus descriptores. Aparece entre el amarillo del azafrán, el blanco de la plata, sonrosada, despidiendo perfume de sándalo. Es una flor en un jardín o una perla en una montura de oro o un ídolo en el templo. Es esbelta, si su estatura le dice, crece, sus caderas le objetan. Quédate quieta y no te muevas. Cuando le pido la unión, su belleza responde, acepto, pero su coquetería aconseja, no lo hagas. Gloria a aquel que la hizo bella y que hace ir a su amante en las historias de los censores. Embobaba a quien la veía con su belleza y hermosura, con la suavidad de su sonrisa, con las miradas de sus ojos que lanzaban flechas, leería. A pesar de todo esto era elocuente al hablar y sabía componer versos. Cuando el dueño hubo agotado todos sus bienes, y se dio cuenta de la mala situación en que se encontraba y que no le quedaba más que esta esclava, se quedó tres días sin probar bocado ni descansar durmiendo. La esclava le dijo, señor mío, condúceme ante el emir de los creyentes, Arun al-Rasid. Sahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 438, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que, la esclava dijo, condúceme a Arun al-Rasid, el quinto de los califas abasíes, y pídele por mi diez mil dinares. Si encuentra que soy muy cara, dile, emir de los creyentes, mi esclava vale mucho más de esto. Examínala y su valor aumentará ante tus ojos, ya que no tiene igual y sólo puede convenir a una persona como tú. La esclava prosiguió, señor mío, no me vendas por menos de lo que te he dicho, pues es muy poco para una mujer como yo. Su dueño no sabía cuál era su valor ni que era una mujer única en su tiempo. La condujo ante el emir de los creyentes, Arun al-Rasid, y se la ofreció, diciendo lo que le había dicho. El califa preguntó, ¿cuál es tu nombre? Tawadud, Tawadud, ¿qué ciencias sabes, señor mío? La gramática, la poesía, el derecho canónico, la interpretación del Corán, la filología. Conozco la música, la ciencia de partición de herencias, la aritmética, la geometría, la topografía y las antiguas tradiciones. Conozco de memoria el magnífico Corán y sé leerlo según las siete, las diez y las catorce lecturas. Conozco el número de sus azoras, de sus versículos, de sus partes, mitades, cuartos, octavos y décimos, el número de prosternaciones que exige su lectura y el de sus letras, sé lo que hay en el de abrogado y sus letras. ¿Cuáles son sus azoras mediníes y mequíes y las causas que motivaron su revelación? Domino las tradiciones proféticas por estudio y tradición, sé cuáles arrancan de los compañeros del profeta y cuáles proceden de la generación siguiente. He estudiado las ciencias exactas, la geometría, la filosofía, la medicina, la lógica, la retórica y la composición. He aprendido de memoria muchos textos científicos, me he preocupado de la poesía y sé tocar el laú, sé acompañarme con él en el canto, conozco la técnica de tocar y arreglar las cuerdas y si canto y bailo, seduzco, si me arreglo y me perfumo, mato. En resumen, he llegado a un punto que sólo alcanzan quienes están enraizados en la ciencia. 163. El califa Arun al-Rasid, al oír tales palabras en muchacha tan joven, se admiró mucho de la elocuencia que demostraba poseer su lengua y volviéndose a su dueño le dijo, voy a hacer venir a quienes la van a examinar de todo lo que pretende saber. Si contesta te pagaré su importe y aún más. Si no contesta puedes quedarte con ella. El dueño contestó, de mil amores, emir de los creyentes. El califa escribió al emir de Basora ordenándole que le enviase a Ibrahim B. Sayar, el poeta, que era la persona más versada, de su tiempo, en dialéctica, elocuencia, poesía y lógica, le ordenó que convocase a los lectores del Corán, a los sabios, médicos, astrólogos, científicos, geómetras y filósofos. Ibrahim era más sabio que todos. Al cabo de poco tiempo se presentaron todos en el palacio del califa sin saber lo que ocurría. El emir de los creyentes los llamó a su audiencia y les ordenó que se sentasen. Se sentaron, después mandó que compareciese la esclava Tawadud. Esta entró, se quitó el velo y se mostró como si fuese una estrella refulgente. Le ofrecieron una silla de oro. Saludó a todos y dijo con lengua elocuente, emir de los creyentes. Ordena que los sabios, los lectores del Corán, los médicos, los astrólogos, los científicos, los geómetras y los filósofos aquí presentes discutan conmigo. El califa dijo, os pido que discutáis con esta joven en materia de religión y que rechacéis sus argumentos. Contestaron, hemos oído y obedecemos a Dios y a ti, emir de los creyentes. La joven inclinó la cabeza y preguntó, ¿quién de vosotros es el alfaquí, el recitador del Corán, el tradicionero? Uno de ellos contestó, yo soy el hombre que buscas. Pregúntame lo que quieras. ¿Has leído el libro de Dios, el Todopoderoso, y conoces lo abrogante y lo abrogado? ¿Has meditado sobre sus versículos y sus letras? Sí, te interrogaré entonces sobre los deberes religiosos estrictos y las normas inmutables. Dime, esclava, esto, ¿quién es tu señor? ¿Quién es tu profeta? ¿Quién es tu imán? ¿Cuál es tu alquibla? ¿Quiénes son tus hermanos? ¿Cuál es tu norma de vida? ¿Cuál es tu senda? Tahuadud contestó, Dios es mi señor, Mahoma, él le bendiga y le salve. Mi profeta, el Corán, mi imán, la Kaaba, mi alquibla, los creyentes, mis hermanos, el bien, mi norma de vida, y la azuna, mi senda. El califa se admiró al oír unas palabras tan elocuentes en una muchacha tan joven. Le preguntó, esclava, dime con qué conoces a Dios, ensalzado sea. Con el entendimiento, ¿qué es el entendimiento? El entendimiento es de dos clases, el donado y el adquirido. Sahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 439, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que, la esclava prosiguió, el entendimiento donado es el que Dios, todopoderoso y excelso, concede a las criaturas según Lepleis, y el adquirido es aquel que consigue el hombre gracias a la educación y al recto conocimiento. Estupendo, pero ahora dime dónde reside el entendimiento. Dios lo ha colocado en el corazón y ha hecho ascender sus rayos hasta el cerebro, en el cual tienen su sede. Magnífico, dime cómo conoces al profeta, Dios le bendiga y le salve. Por la lectura del libro de Dios, ensalzado sea, por las aleyas, por los argumentos, las pruebas y los milagros. Muy bien, dime cuáles son las obligaciones religiosas estrictas y las normas inmutables. Las obligaciones religiosas estrictas son 5, dar testimonio de que no hay más Dios que el Dios único, que carece de asociados y que Mahoma es su esclavo y su enviado, realizar la oración, pagar el azaque, guardar el ayuno de Ramadán y peregrinar al templo sagrado de Dios. Si se tienen medios para ello, las normas inmutables son 4, la noche y el día, el sol y la luna. En ellos se basan la vida y la esperanza y el hombre no sabe si al fin de los tiempos serán destruidas. Perfectamente, dime cuáles son las prácticas de la fe. Las prácticas de la fe son, la oración, el azaque, el ayuno, la peregrinación, la guerra santa y evitar las cosas prohibidas. Perfectamente, pero dime por qué estás de pie al principio de la oración. Para manifestar el deseo de servir a Dios y declarar que Él es mi dueño. Dime, ¿cuántas son las obligaciones que Dios ha impuesto para antes de empezar la oración? La pureza ritual, cubrir las vergüenzas, quitarse los vestidos sucios, ponerse erguido en un lugar puro. Orientarse en dirección a la alquibla, mantenerse en posición de firmes, tener propósito, pronunciar la fórmula, Dios es grande, y proceder a la sacralización. Magnífico, pero dime, ¿cómo sales de tu casa para dirigirte a la oración? Con la intención de tomar parte en el culto. ¿Con qué intención entras en la mezquita? Con la de servir a Dios. ¿Por qué te vuelves de cara a la alquibla? Por tres mandamientos divinos y uno de la azuna. Muy bien, dime ahora cuál es el inicio de la oración, cuál su fin y cuál su sacralización. La oración empieza con el estado de pureza legal, la sacralización con la fórmula, Dios es grande, y su conclusión, con la expresión, y la paz, que la cierra. ¿Qué debe pensarse del que omite la oración? En el Sahih hay una tradición que dice, quien abandona la oración intencionadamente, sin causa que lo justifique, no está dentro del Islam. Sahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 440, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que, el faquí prosiguió, magnífico. Dime qué es la oración. La oración es el nexo que existe entre el esclavo y su señor. Tiene diez virtudes, ilumina el corazón, aclara el rostro, satisface al misericordioso, pone rabioso a Satanás, aleja las dificultades, libra de las asechanzas del enemigo, aumenta la misericordia, pone a cubierto de la venganza divina, acerca al esclavo a su señor e impide las acciones torpes y reprobables. La oración es una de las obligaciones de precepto y constituye la pilastra de la fe. Muy bien, ahora dime, ¿cuál es la llave de la oración? Las abluciones, ¿cuál es la llave de las abluciones? La invocación del nombre de Dios, ¿cuál es la llave de la invocación? La certeza, ¿cuál es la llave de la certeza? La confianza en Dios, ¿cuál es la llave de la confianza en Dios? La esperanza, ¿cuál es la llave de la esperanza? La obediencia, ¿cuál es la llave de la obediencia? El reconocimiento de la unidad de Dios, ensalzado sea, y la aceptación de su cualidad de señor. Magnífico, dime cuáles son las normas para practicar la oración. Según la escuela del imán al-Safií, Muhammad B. Idris, Dios esté satisfecho de él, son seis, la intención de lavarse la cara, lavarse las dos manos hasta el codo, pasar la mano lavada por la cabeza, lavarse los dos pies hasta los tobillos y hacerlo todo en este orden. Según la azuna son necesarias diez cosas, invocar el nombre de Dios, lavarse las palmas de las manos antes de meterlas en el recipiente, enjuagarse la boca, aspirar agua por la nariz, lavarse toda la cabeza, lavarse los dos oídos por fuera y por dentro con agua limpia, pasarse los dedos por la barba, lavarse los dedos de las manos y de los pies uno por uno, dar preferencia a la diestra sobre la siniestra y hacer todas estas purificaciones por tres veces consecutivas. Una vez terminadas las abluciones se dice, atestiguo que no hay sino el Dios único, sin asociados. Atestiguo que Mahoma es su esclavo y enviado. Dios mío, haz que sea uno de los que se arrepienten. Haz que sea uno de los que se purifican. Gloria a ti, Señor mío. Al loarte doy testimonio de que no hay más Dios que tú. Te pido perdón y ante ti me arrepiento. En una noble tradición se refiere que el profeta Dios le bendiga y le salve. Dijo, quien pronuncie esta plegaria después de cada ablución verá que se le abren las ocho puertas del paraíso y entrará por la que quiera. Magnífico, cuando un hombre quiere realizar la ablución que ángeles y demonios están a su lado. Cuando alguien se prepara para la ablución corren los ángeles a su lado derecho y los demonios al izquierdo. En el momento en que al principio de las abluciones cita a Dios, ensalzado sea, los demonios se emprenden la huida y los ángeles le recubren con una tienda de luz a la que sostienen cuatro cuerdas, cada una de las cuales va a terminar en un ángel que canta las alabanzas a Dios, ensalzado sea. Y le pide perdón mientras aquel está en silencio o invoca el nombre de Dios. Si no menciona este último, todopoderoso y excelso, al principio de las abluciones y no guarda silencio, los demonios se apoderan de él en el mismo momento en que se alejan los ángeles, los demonios se empiezan a tentarle hasta que le llenan de dudas y le hacen cometer faltas en la ablución. El profeta, Dios le bendiga y le salve. Ha dicho, las abluciones bien hechas alejan al demonio y ponen a cubierto de la tiranía del sultán. También ha dicho que, aquel al que sorprende una desgracia cuando aún no ha realizado las abluciones, él es el único responsable. Muy bien, dime, ¿qué debe hacer una persona cuando se despierta? Una persona, al despertarse de dormir, debe lavarse las manos por tres veces antes de meterlas en el recipiente. Muy bien, dime algo sobre las prescripciones del baño. Las prescripciones del baño son las siguientes, tener intención, meter todo el cuerpo en el agua, la cual debe llegar a todos los pelos y a toda la piel. Se recomienda que le precedan las abluciones, frotar el cuerpo, separar los cabellos y dejar para lo último el lavado de los pies. Bien. Sahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 441, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que, el faquí prosiguió. Dime cuáles son los motivos que permiten hacer las abluciones con tierra en vez de agua, cuáles son sus preceptos y cuáles sus recomendaciones. Los motivos son siete, falta de agua, temor de que pase la hora de la oración, necesidad de economizar el agua, haberse extraviado en el camino, enfermedad, tener fracturas en los huesos, estar herido. Las recomendaciones son cuatro, propósito, disponer de tierra, pasarla por la cara y por las manos. Se recomienda, invocar el nombre de Dios y dar preferencia al lado derecho sobre el izquierdo. Estupendo. Dime cuáles son las condiciones de la oración, sus columnas y sus recomendaciones. Las condiciones de la oración son cinco, pureza de los miembros, cubrir las desnudeces, realizarla en las horas fijadas, bien sea por conocerlas, bien sea por conjetura, orientarse en dirección de la alquibla y situarse en un lugar puro. Las columnas son, tener propósito, pronunciar la fórmula, Dios es el más grande, la sacralización y quedarse de pie, si es posible, durante la recitación de la fatija y la pronunciación de la fórmula, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, y de los versículos pertinentes según indica la escuela del imán al, safí. Inclinarse, quedarse en esta posición, obrar con calma y sin premura, prosternarse, mantenerse unos instantes así y sentarse entre dos adoraciones. Recitar la última profesión de fe y sentarse. Rezar por el profeta, Dios le bendiga y le salve. Y pronunciar la primera fórmula del fin de la oración e intención de poner fin a esta declarándola verbalmente. Las recomendaciones son las siguientes, la invitación a la plegaria por el almuédano. Mantenerse de pie, levantar las manos en el momento de la sacralización, oración inicial, expresión de la fórmula, busco refugio en Dios frente a Satanás, el lapidado, decir, amén, recitar una azora después de la fatija, pronunciar la fórmula, Dios es el más grande, en el momento de pasar de una posición a otra y decir, Dios escucha a quien le loa. Señor nuestro, escucha nuestra loa, rezar en voz alta los fragmentos en que así está establecido y en voz baja los demás. Recitar la profesión de fe por primera vez, sentarse en cuclillas e implorar la bendición sobre el profeta, Dios le bendiga y le salve. Implorar la bendición sobre su familia en la última profesión de fe y en la segunda salutación. Muy bien, pero dime, ¿sobre qué cosas se impone la limosna? Sobre el oro, la plata, los camellos, las vacas, las ovejas, el granó, la cebada, mijo, habas, arroz, aceite y dátiles. Muy bien, dime cuál es el porcentaje del azaque sobre el oro. No se paga contribución si se posee menos de 20 mezcales, si llega a 20, se paga medio mezcal, y cuando pasa de esta cantidad, según la proporción correspondiente. Dime ahora cuál es el porcentaje del azaque sobre la plata. No se paga cuando la cantidad es inferior a 200 dirims. Si llega a los 200 el impuesto es de 5 dirims y si excede se paga según esta proporción. Magnífico, ¿cuál es el porcentaje del azaque sobre los camellos? Por cada 5 camellos, hasta 25, una oveja, por 25 camellos una camella en estado. Perfecto, pero ahora háblame del ayuno y de sus preceptos. Son preceptos para el ayuno, la intención, la abstención de todo alimento y bebida, de toda unión sexual y el evitar el vómito. Es obligatorio para toda persona que haya llegado a la pubertad y esté en pleno uso de sus facultades mentales que no tenga la menstruación ni esté en el puerperio. Hay que observarlo desde la aparición del novilunio de ramadán o desde el momento en que se tiene noticia de que éste sea observado, noticia que ha de ser dada por persona digna de fe y que ha de ser aceptada como verdadera por quien la recibe. Es obligación del que ayuna manifestar su propósito de cumplir con esta prescripción, adelantar la hora del desayuno y retrasarla de la cena, no hablar, de no ser para decir algo bueno, mencionar a Dios o recitar el Corán. Bien, dime cuáles son las cosas que invalidan el ayuno. La aplicación de ungüentos, de colirios, cubrirse del polvo del camino, tragar saliva, derramar semen en sueños o a la vista de una mujer extraña, la sangría y la aplicación de sanguijuelas. Todo esto invalida el ayuno. Perfectamente, háblame de la oración que se celebra con motivo de las dos fiestas. 164. Consiste en realizar dos arracas según dispone la suna sin previo aviso por el almueda no ni indicación de incorporarse. Pero dicen, la oración reúne a los creyentes. En la primera se pronuncia siete veces la fórmula, Dios es el más grande, sin contar la vez que se recita en el momento de la sacralización. En la segunda se pronuncia cinco veces sin tener en cuenta la vez que se pronuncia en el momento de incorporarse, según la escuela del imán al-Safií, Dios, ensalzado sea, le tenga en su misericordia. Sahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 442, refiere, me he enterado, oh rey feliz, de que el faquí prosiguió, perfectamente. Explícame cómo se reza la oración propia de los eclipses de sol y de luna. Consta de dos arracas sin previa llamada del almueda no ni invitación a incorporarse. En cada arraca, el orante repetirá las incorporaciones, inclinaciones y prosternaciones por dos veces, se sentará, hará la profesión de fe y pronunciará la fórmula que sirve para impetrar la bendición. Muy bien, infórmame ahora de la plegaria que se emplea para implorar la lluvia. Consta de dos arracas sin previa llamada del almueda no ni invitación a incorporarse. Se pronuncia la profesión de fe y la fórmula que sirve para impetrar la bendición. Después predicar en un sermón y se impetrará el perdón de Dios, ensalzado sea. En lugar de la fórmula, Dios es el más grande, que se emplea con el motivo de las dos fiestas. A continuación se investirá el manto poniéndolo de abajo arriba, rezará y suplicará humildemente. Muy bien, ahora háblame de la oración dispar. La menor implica una sola arraca y la mayor once. Perfecto, háblame de la oración de la mañana. La oración menor de la mañana consta de dos arracas y la mayor de doce. Bien, háblame del retiro religioso. Es una práctica recomendada. ¿Cuáles son sus condiciones? El tener propósito de realizarlo y que quien lo practique no salga de la mezquita a menos de que sea absolutamente necesario, que no tenga relación con las mujeres, que ayune y que no hable. Bueno, háblame de las condiciones en que es necesario realizar la peregrinación. Ser mayor de edad, tener entendimiento cabal, ser musulmán y tener medios para realizarlo. Es obligatorio una sola vez en la vida, antes de morir. ¿Cuáles son las obligaciones del peregrino? El ponerse el vestido de peregrino, el permanecer de pie en el monte Arafa, dar las vueltas de ritual a la Kaaba, correr entre las colinas de Safa y Margua y el cortar o afeitarse el cabello. ¿Cuáles son las obligaciones del peregrino que visita la Meca fuera del período legal? El ponerse el vestido de peregrino, el dar las vueltas a la Kaaba y la carrera. ¿Qué cosas debe hacer el que se pone el vestido de peregrino? Quitarse todas las prendas que estén cosidas, abstenerse de perfumes, no cortarse los pelos ni las uñas y renunciar a la caza y a las relaciones sexuales. Gracias. 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 Gracias.